El Centro de Convivencia Ciudadana tuvo como cierre de fin de año a distintas actividades, como lo resume la directora de este centro, Daisy Sánchez. Se vinculó a AMDIS con una fanfarria, nos hizo una presentación de actos culturales y artísticos. El padre Yair, quien nos dio la bendición para nuestro Centro de Convivencia Ciudadana, contamos con la presencia del señor alcalde, el ingeniero Fernando Andrade. También la escuela de formación artística hizo entrega de un mural que se construyó con los niños y la empresaria Mayito Rueda, ella nos donó unos regalitos para los niños que asisten al proceso que son de acá del Centro de Convivencia Ciudadana y que nos visitan a diario. La ejecutiva también expuso sobre las funciones que cumple este centro de convivencia. Bueno, la función principal del Centro de Convivencia Ciudadana es servir a la comunidad, los servicios que ofrece la administración municipal a través de comisaría de familia, inspección de policía, la biblioteca municipal Ana Joaquina Bermúdez, la ludoteca municipal Naves La Tora, el Punto Vive, conciliadores en equidad. Aquí pues nosotros lo que hacemos es servirle a la comunidad. La directora dijo que espera para el próximo año mayores actividades que beneficien la población infantil del nororiente de la ciudad.